Con una inversión total de 1.900 millones de dólares, este megaproyecto que pretende construir una ciudad del conocimiento del futuro, duplicará en 20 años la población de Colonia del Sacramento. En el próximo quinquenio fundacional, la inversión será de 500 millones de dólares para construir los cinco primeros distritos. Para que se entienda la envergadura de este proyecto, tenemos más de 180 entidades que están co-creando la ciudad junto con nosotros. Desarrolladores, compañías de tecnología, empresas de transporte, no puedo dejar de mencionar la relevancia de las navieras, de buquebus y de Colonia Express en este proyecto, fondos de inversión, bancos, instituciones educativas, inversores, somos muchísimos. Más de 20 compañías de tecnología internacionales ya participan en la co-creación del cerebro de este proyecto que contará con la tecnología más avanzada del mundo. Con quienes estamos trabajando iniciativas vinculadas con los servicios de las ciudades, de los medios de pago, tecnología blockchain para soluciones de gobernanza, educación digital, educación innovadora en la niñez para los primeros más colonitos, startups de vehículos autónomos y hasta startups de drones para transporte de mercadería y de personas. Con algunas de ellas estamos diseñando el cerebro de esta ciudad del futuro, utilizando las tecnologías más avanzadas del mundo entero. Los primeros habitantes de este megaproyecto denominados Más Colonos podrían estar habitando el lugar ya en 2024. Así lo confirmó el director de este megaproyecto, Eduardo Bastita. El intendente de Colonia, Carlos Moreira, remarcó que el contrato plan que rige esta urbanización fue aprobado por mayoría en la Junta Departamental. Resaltó que será un lugar abierto a toda la población y ponderó las características de esta inversión millonaria para el departamento de Colonia. En 202 hectáreas hay, creo que 99.9 de espacio barra. Se estuvo leyendo el contrato plan ayer y eso es importantísimo. Es decir, no es sumar torres una al lado de la otra, por el contrario, un lugar apacible, con un cuidado profundo del medio ambiente, con una inversión multimillonaria, porque lo que también estamos naturalmente apreciando es la cantidad de fuentes de trabajo, de puestos de trabajo, que se van a generar en la ejecución del proyecto. La ejecución de la obra comenzará una vez que el Ministerio de Ambiente, a través de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, DINASEA, valide su viabilidad ambiental. Por ahora lo que está haciendo DINASEA es esperando la información que le van a entregar los promotores. Una vez que tengan la información, la evaluaremos y si estaremos de acuerdo o no y le plantearemos dudas y cuáles serán las diferentes acciones que deberán tomar, las precauciones o acciones de remediación en el caso que hubiera algún impacto, para que continúe el proyecto y para que se pueda desarrollar. Faltan unas cuantas instancias, primero está la autorización ambiental previa, después está la autorización de gestión de la obra, que lleva otra autorización y la última, que es la de operación, que es cuando empiezan a trabajar, a proceder a la construcción. Desde la ciudad de Colonia, para BTV Noticias, Darío Izaguirre. Gracias.